Claro Nicaragua, socialmente responsable y promotor del deporte, establece alianza con Grupo Mántica en el marco del torneo de tenis Copa Mántica, un evento que propicia espacios amistosos y lleno de adrenalina para las y los participantes. Como Claro Empresas estamos contentos de participar nuevamente en esta segunda edición de la Copa Mántica, en la cual se han inscrito más de 90 jugadores y estamos seguros que se vivirá un gran evento con mucho espíritu deportivo. La Copa Mántica cuenta con el apoyo de la empresa líder en telecomunicaciones, quien constantemente realiza actividades deportivas que promueven el talento nacional en diferentes disciplinas. En el evento participan decenas de jugadores en diferentes categorías de grupos femeninos y masculinos. Desde Claro Nicaragua expresan estar muy contentos de continuar apoyando y promoviendo el talento nacional, en esta ocasión sumándose a la Copa Mántica de tenis, un espacio que permite fomentar la sana competencia entre las y los aficionados a este deporte. Para los interesados en las actividades deportivas apoyadas por Claro, los nicaragüenses pueden estar pendientes de las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, o bien conocer los detalles de la iniciativa por medio de la web www.claro.com.ni. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.